Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo, os traigo un haul de pequeñas compritas que he hecho en estos últimos días de diciembre que como son poquitas y no me daba para hacer aún varios vídeos, pues lo traigo en una sola y bueno, os voy a ir enseñando lo primero de todo, las tiendas casa, ya lo sabéis que lo he comprado más veces, me he comprado estas dos velas os voy a enseñar una porque son las dos iguales, es en un tono así verde oscuro, como veis ahí pone rustic valen 1,59, las hay en diferentes tamaños y colores, estaba mirando a ver si traía cuanto pesa o algo así pero no lo trae, pero bueno, son así, yo os digo, en diferentes colores y tamaños luego en un bazar chino que hay cerca de mi casa me compré estas dos velas, esta ya la tengo pesada es vela perfumada con aroma a vainilla por dentro es así, me recuerda mucho a los yogures que se tomaban antes en vaso no trae cuanta cantidad trae pero bueno, esta por ejemplo huele mucho mucho vainilla y mientras esté encendida se le baja mucho el olor, pero sigue teniendo un olor a vainilla cuando lo apagas y luego esta otra es de citronela esta todavía no la he probado pero huele mucho a citronela y valían cada una 1,50 más luego también en el bazar japonés no, bazar chino, perdón me compré estos sobres de colores, vienen 20 con esas medidas y vienen esos, rojo, verde, azul y rosa si no me equivoco, sí y este valía 1 euro perdón también últimamente me está dando mucho por las libretas que son blancas sin ningún tipo de rayo ni nada las hay también en el bazar chino este caso es esta, de la marca Cervantes que trae 80 hojas liso y valía 1 euro luego en un amigo invisible me regalaron este fosforescente que tiene este diseño así que mola muchísimo así mejor y es de estos que pinto así con esta bola se borra y funciona de este sí que nos puedo decir luego estuve en casa de una amiga y aparte de darme el regalo de cumpleaños atrasado me regaló estas dos muestras que le venían con no sé qué revista una es la de Paco Rabanne de Oh My God, La Colonia y otra es la de Viva la Juicy de Juicy Couture ahí y luego de regalo de cumpleaños pues me dio, me regaló este libro que es Paranormal de Kristen White que dice la vuelta de Torca que el género estaba esperando de ediciones de Grupo Z y bueno pues hasta aquí el vídeo de pequeñas cositas compradas en diciembre que espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!